Entrar a la casa de Carlos Villasís de Endara es como entrar a una galería donde prima la historia. Allí se puede encontrar desde esculturas, varias bibliotecas, cuadros, adornos de todo tipo, caricaturas y hasta máscaras. Su principal afición por los libros y cuadros especialmente comenzó hace más de 40 años. En la casa están colocados más de 800. Si solo en mi dormitorio tengo 64. ¿Y la mayoría han sido regalados? Sí, es que como a todos ellos les he servido. Entonces reciprocidad. En su casa de cuatro pisos ubicada en el norte de Quito no hay lugar o pared que esté libre de algún artículo. En cada rincón tiene cuadros de diferentes artistas como Guayasamén o Alfonso Endara y más de 20.000 libros. Don Carlos busca que en un futuro este patrimonio sirva al público en general y especialmente estudiantes porque en su mayoría tiene cosas relacionadas con el arte y la literatura. Hice una fundación con todos mis hijos. Ellos aceptaron que todo esto no se divida para destrozar toda esta colección de libros y de arte. Necesito, ando buscando el apoyo del gobierno. Que me den un edificio, que me den un lugar donde pueda exhibir. Este quiteño de 84 años es también escritor y amante de la lectura, por lo que diariamente pasa varias horas en el último piso de su hogar, donde está ubicado su estudio. Este es mi estudio. Estoy en el cuarto piso y es por la tranquilidad, estoy totalmente independiente del resto de la casa. Entonces aquí sigo siendo un analfabeto en cuestiones modernas de la computadora. No sé manejar. Sigo con mi máquina de escribir eléctrica, que me ha acompañado toda mi vida. Y este instrumento le ha ayudado a seguir escribiendo y publicando sus textos, que hasta el momento han sido 36, entre novelas, teatro, ensayos, cuentos y más. Acabo de escribir la historia crítica del arte ecuatoriano desde el siglo XVI. Su amor por el arte y la cultura le han hecho merecedor de reconocimientos e incluso de viajes, donde ha conocido a varias personalidades alrededor del mundo. Sin duda, Carlos Villasís lleva en la sangre su pasión por la historia y que lo ha plasmado en su ahora patrimonio, su hogar. Este es mi mundo. No podría vivir en otro lugar que no fuera este. Realmente, aquí tengo yo que permanecer hasta el fin. Realmente, aquí tengo yo que permanecer hasta el fin.